Muy buenas, estamos con Nuria Picas. Muchas gracias, Nuria, por dedicarnos este ratito. Y bueno, la idea un poquito es conocer a Nuria como tal. Naces en Manresa, un 2 de noviembre de 1976. ¿Y cómo era esa Nuria de pequeña? Pues descubridora. No paraba nunca por casa. Mi madre sufría muchísimo porque siempre estaba jugando en la calle, cosa que ahora no pasa. Y es muy enriquecedor. Sí, pero a mí me hace mucha gracia porque cuando... quizás es verdad que a veces das una imagen a lo mejor quizás un poco más seria, pero luego cuando se te conoce eres una tía muy divertida. Yo creo que te gusta mucho. Yo creo que cuando estás con tu gente y tal, se te ve siempre, digamos, un poco payasa, ¿no? O sea, te gusta mucho. ¿No? Me da la sensación de que te gusta mucho. Por eso nos gusta reír y lo pasamos bien. A veces parece que tenga 15 años o menos. Por eso, ¿no? Que a veces me das esa parte de niña... Sí, sí, de infantil. Sí, de niña que le gusta jugar y pasárselo bien. Sí. Ahora, o sea, la vida es como un juego, ¿no? Yo siempre he jugado muchísimo. Ahora mi juego es el deporte, pero no deja de ser un juego. Antes, pues, jugaba en la calle, fútbol, básquet, videojuegos, lo que sea. Y bueno, ya de adolescente, pues, empiezas a salir de fiesta. También es un juego. Y ahora el juego es hacer deporte. Y para mí, pues, me ha gustado mucho siempre jugar. Sí, porque además, por las veces que hemos hablado y demás, siempre has hecho mucho deporte. Y lo estabas comentando ahora. A todos los niveles, además, tanto juegos y deporte a nivel equipo como a nivel individual. ¿Cómo haces ese salto un poco de los deportes quizás más en equipo, ¿no? Que quizás en la adolescencia. Sí. Bueno, esto fue ya de más de pequeñita, que empiezas haciendo un deporte en equipo, con lo cual lo encuentro muy bien, ¿no? De pequeño es muy interesante que la gente se relacione y que jueguen, que hagan deportes en equipo para compartir y tener, pues, compañeros que al final te enriquece muchísimo. Ya de mayores escogemos y mucha gente le ha pasado esto, ¿no? Ya escoges un deporte más individual, que quizás te puedas gestionar mejor el tiempo, pero yo creo que de pequeño el deporte en equipo es muy interesante. Ahora mis niños hacen básquet, fútbol, no están corriendo, sino es detrás de una pelota y a mí me encanta que hagan esto, que compartan el vestuario, que los niños tienen que estar con niños. Además, yo creo que se generan también unos vínculos, ¿no? Que en esas edades, además, es cuando hacen, de alguna manera, su parte más social, ¿no? Y luego, cuando somos más mayores, ya veremos cómo sabemos cada uno. Y cuéntanos un poquito, porque casi todo el mundo ya lo sabe, pero tú tienes una lesión desde hace muchos años, escalando, pero es una lesión, a mí me gusta mucho cuando te oigo hablar de ello, ¿no? Que al final tú llevas toda tu vida deportiva con dolor. Sí, ya lo estás pudiendo ver en estos en directo. Tengo mucho dolor. Hoy he corrido una maratón, ayer corrí 10 kilómetros a las 8 de la tarde, con lo cual no he dejado el pie reposar apenas 12 horas y hoy me duele muchísimo. Durante la carrera quizás no me ha dolido mucho, pero ahora cuando he parado es que he ido a comprar, a merendar a, nada, a 500 metros de aquí y casi no puedo andar. A ver qué pasa mañana. Me duele muchísimo. No sé. Pero ¿cómo gestionas tú esa parte, no? Porque parece que cuando tienes dolor, lo lógico, entre comillas, quizás es parar y no hacer deporte, pero ¿cómo has gestionado tú durante todos estos años esa parte, no? Es decir, quiero seguir haciendo deporte, estoy revisada por médicos, porque siempre, eso siempre haces hincapié que siempre has hecho un seguimiento con médicos, pero ¿cómo decides quiero seguir haciendo deporte y lo voy a hacer a pesar del dolor? Es que es muy injusto, ¿no? Que me pasara esto a mí y a veces pienso eso no puede ser, esto se tiene que dar la vuelta, ¿no? Hace una lesión de hace más de 22 años ya y bueno, esto es como una artrosis, pero a raíz de una lesión y es irrecuperable. El dolor estará siempre. Esto no me priva de poder competir, pero hay momentos que son muy agonizantes como ahora, ¿no? Además estamos en diciembre, que yo no estoy entrenando tanto, quizás el pie no esté tan acostumbrado, el cambio, el clima tampoco ayuda, en verano no me duele tanto. Te imagino que los cambios de temperatura a lo mejor es también lo que más te... Exacto. Y ahora, bueno, estos días lo estoy notando mucho. Por esto me veis hacer tanto deporte también, porque yo no puedo solo correr, porque si no, no duraría nada, ¿no? Entonces hago el entrenamiento cruzado, que es a base de bicicleta de montaña, bicicleta de carretera, esquí de montaña. Lo de la escalada es porque me gusta muchísimo. No lo puedes evitar, ¿no? A mí no lo puedo evitar, soy un amante de este deporte. De hecho, hoy me he cruzado, bueno, hemos ido un ratito con Luis Alberto en la carrera y él también me decía, es que Núria, a mí me gusta mucho escalar, ¿no? Y es un deporte que además practico y me gusta porque soy amateur, ¿no? Y bajo un poco de esta nube. Te mueves en otro... Claro, soy, bueno, como los todos los amateurs. Pero me hace mucha gracia porque no sé si es a base de esfuerzo, que imagino que también, pero tienes una capacidad enorme para hacer deporte. No sé si porque es algo que también le pasa a Nerea, Nerea Martínez, que yo creo que habéis hecho mucho deporte de pequeñas y eso de alguna manera se extrapola a que luego tengáis esa facilidad a lo mejor en un momento dado. Sí, tenemos cierta habilidad. Hace muchos años que hacemos deporte, nos gusta, también debe haber una parte de genética porque se nos da muy bien, pero esta genética la tienes que cuidar, ¿no? Si no la trabajas, pues no te servirá de nada. Y se suman diferentes factores, que es no tan solo la genética, las ganas, la experiencia, etcétera, etcétera. Pues ahora que sí que puedas rendir esa masa. Y imagino que la pregunta es difícil, pero es que le das a todo porque en la bici, además compites, normalmente muchas veces compites y a muy buen nivel. Escalas, ya has dicho, que de una manera un poco más tal, pero también haces alpinismo, haces expediciones. Entonces, ¿hay algo aparte de la escalada que te robe un poquito más el corazón? Me gusta mucho la escalada. Lo que es vías clásicas, ¿no? Poder compartir estos momentos en pared. Cuando estás escalando solo piensas en escalar porque has de estar muy concentrado, no caerte, hacer las cosas bien. Y es el único deporte que quizás me da esta sensación de, ¡guau! Correr no me pasa. Es otra cosa, ¿no? Es sufrimiento. Pero la vida me ha hecho corredora. Tengo este don y lo tengo que aprovechar, ¿no? Está claro que lo he pasado muy bien y que lo debo todo al correr y a correr por montaña. Pero si ahora me dijeran escoger un deporte que solo puedas hacer esto, por supuesto que escogería la escalada. Sin lugar a dudas. Que te digo yo que igual si fuera mi deporte, probablemente, si me sobresaliera en la escalada y tal, igual te diría, es que a mí me gusta mucho correr. A veces los humanos somos muy complicados. Siempre ir a un paso más allá y cambiar lo que tenemos. Y cuéntanos un poquito, porque yo creo que a nivel mental también es algo que a ti te cambió un poco. Y yo creo que siempre lo tienes ahí, tus expediciones al Nepal. Cuéntanos un poquito, ¿cómo surge ir allí? Las veces que has ido. Porque además, si no recuerdo mal, la primera fue cuando el terremoto. Cuando el terremoto. En 2015 con Ferran la Torre. Eso es. Luego en 2017, sí. Imagino que a nivel mental y a nivel de cabeza, todo lo que ves, imagino que te... Sí, el terremoto, bueno, pues fue una experiencia que nos tocó vivir allí en primera persona. Y además, claro, hubo, pues, muchos... Fue desastroso. Para la situación, imagino que... Y fue desastroso. Y luego, dos años después, tengo una neumonia, que esto sí que, bueno, sobreviví de milagro, ¿no? Porque no me dio otra que bajar sola, sufriendo muchísimo y al final, pues, pude ser evacuada, ¿no? Pero bajando de un campo cuatro a ocho mil metros de altura, yo lo pasé mal, pero sobreviví por los que estaban en casa. Es bonito ir, pero lo más bonito es volver, ¿no? Yo tenía muy claro que si iba era para volver y luché como nunca he luchado, ¿no? Para mí ha sido una auténtica otra traer poder volver a casa en 2017. Pues, claro, yo vengo de una cultura. Mis padres eran escaladores, alpinistas, de centro excursionista y siempre me ha llamado la atención, ¿no? Las grandes montañas, Pirineos, Alpes, Andes, del Perú y luego queda el Himalaya, ¿no? Y estar ahí, pues, es muy bonito. Y con una compañía excepcional. Claro, sí. Primero con Ferran y luego con mi amigo Xavi, que ahora no está. Porque, bueno, a la vida es muy injusta a veces, pero, bueno, lo pude compartir con él. O sea, que lo tienes ahí como... Sí, a ver, si algún día vuelvo, pues, bueno, sería muy bonito, ¿no? De dedicar una cima a Xavi y a la gente que no está. Pero, no lo sé, se está pervirtiendo muchísimo esto de los 8.000 y me da como un poco de... Hay muchas montañas bonitas por el mundo. Sí, que no tienen por qué ser. Que no tienen por qué ser 8.000. Yo, de hecho, ya viví la experiencia, que es estar en una expedición. Al final, al hacer cima o no, pues, claro, que hace gracia y es bonito. Pero si no la haces, es... Yo ya viví la experiencia. Yo quería saber qué es esto de estar en un campo 2, en un 3, bajar, volver a subir, en un 4, 8.000. ¡Guau! ¿Qué pasa, no? Las vistas, el Everest a 15 kilómetros. Ya, tiene que ser. Yo esto ya lo he vivido. Ir ahí, pues, solo subir a la cima no me apetece. Sí, que tendría que ser algo que realmente fuese una experiencia como tal, imagino. Sí, sí, sí. Y, bueno, vamos así un poquito y es inevitable volver a las ultras. Yo creo que hay dos carreras que para ti son probablemente las dos carreras que más significan para ti. Que una es Cabals del Benz o el Ultra Pirineo, que es quien te abre el mundo. Sí. Y la otra UTMB. A mí me resultó, imagino que a ti también, ¿no? Pero he visto desde fuera, no solamente con toda tu trayectoria, sino además lo que significaba en su momento. Para mí, tu victoria del año pasado en Ultra Pirineo, volviendo, de alguna manera cerrando la curvatura del círculo que se dice. Y además, con 45 años, hablando tú con Miguel Eras, ojo, yo lo estaba viendo desde casa y fue súper emocionante. Sí. ¿Cómo vives tú esa...? Guau, esa experiencia se me pone la piel de gallina. La vivo empezando un mes de febrero que solo podía correr 10 minutos seguidos apenas, ¿no? Los médicos me dijeron, va, si quieres volver a correr hay que empezar, aunque sea con dolor. Y empecé a correr porque me operaron el pie antes del confinamiento. La recuperación no es buena porque nos cierran a todos en casa y no puedo hacer una buena recuperación. Y al cabo de dos años, pues empiezo a correr de nuevo, ¿no? Y los médicos me dicen, va, 10 minutos, 12, 15, a ver qué pasa, ¿no? Y corría con dolor y hacía 10 minutos y volvía a casa. Al final, llevaba un mes y medio haciendo esto, llevaba ya, podía correr media hora, 40 minutos. Y pensé, esto de correr sin tener ningún objetivo es muy aburrido. Es que es súper aburrido. Lo que pasa a todos. No, no podía. Y digo, a ver, planteate un reto. Y era marzo y digo, ultra pequeño. Y cuando me lo expliqué en casa, me dijeron que tú estás loca, si son 100 kilómetros, le dije, ¿por qué no te planteaste otra distancia? No, 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 esta no. Me planteé hacer un par de carreras de estranquis sin que la gente lo supiera. Compré los dorsales, me fui en el sur de Francia y corrí la carrera del canigo. Y luego otra, que en la otra me descubrieron. Y cuando llegué a buscar el dorsal, que tenía el 1200, no sé cuán, me dieron el 1. Y digo, mierda, me han descubierto. Pero bien, corrí. Acabé con mucho dolor en el pie, en el mes de agosto. Y dije, no puede ser, no puede correr la otra, Pirineo, es imposible. Y luego me di cuenta que no era la cantidad de kilómetros, sino la rapidez en que yo los hacía. Es decir, ayer hice 10, los hice rápido. Y hoy me duele mucho el pie. Y al entrar como las ultras que se hacen, pues esto no me duele tanto. Y lo descubrí, guau. No podía, o sea, ya sabía que yo no podía hacer carreras de 30 rápido, maratones rápidas. Y luego me fui a entrenar en la otra, Pirineo en sí. Y a darle la vuelta al ritmo de otra traer. Y un día hice 54, el día siguiente 30 y pico. Y digo, no me duele tanto. Y ya vi que podía correr esta carrera. Luego yo creo que además hay una parte que es inevitable, que es el subidón. Bueno, claro. Me imagino que correr en casa, volver a la carrera que te vio nacer como corredora. O sea, estaba todo estudiado. Sabía que iría, sabía... Queda un poco mal decirlo, pero es que tenía claro que iba a ganar. Y tenía claro los tiempos. Y lloraba viendo mi llegada. Yo esta llegada ya la había visualizado. Lo tenía todo escrito y había pasado por mi cabeza. Solo tenía que ejecutarlo. Era esto. Lo tenía clarísimo. Yo llegué en el Niu de la Liga, kilómetro 15. Iba tercera y me sacaban un cuarto de hora las primeras. Me daba igual. Porque sabía que esto ya pasaría. Ya lo había vivido previamente en mis pensamientos. Y al final fue así. Y fíjate, este año volví y esto no pasó. Me dejé llevar por los ritmos de las otras. Y al final la cagué, ¿no? No, pero fíjate que digas tú eso. Ya. Que eres una experta. Te quiero decir que... Pero a veces sí cometemos errores de tal. Sí. También los cuatro años sin competir, aunque parezca que Nuria Picas tenga mucha experiencia. El no correr con calor este año hizo mucho calor. A mí el calor no me gusta. O sea, pensé, wow, no había pensado con el calor. Había... Es que era muy fácil. Solo tenía que seguir lo del año anterior. La pauta de comida era una del año pasado. Pero este año hizo más calor. Con lo cual no era tanto comer, sino más beber. Y me pasé comiendo y no bebí lo que tenía que beber por la cantidad de calorías que... Sí, que habías gastado por... Y tuve, pues esto, rampas en un... Y fue por esto. Sí, pero bueno, yo creo que... Y claro, el calor. Claro, pero yo creo que forma parte un poco también de lo que nos gusta de las ultras, ¿no? Te quiero decir que no es algo que digas... Sota, caballo y rey. No, no, no. No es hago esto y sé que va a funcionar, ¿no? Sí, sí. Hay muchos factores externos que... Que... Que te pasan. Que pasa. Pero bueno, aún vivo del 2022. Es decir, mi mente está con aquella victoria. Me ha dado como un regalo de vida. Pero es que yo creo... O sea, es que fue todo. O sea, es lo que te decía, ¿no? Fue la vuelta después de la lesión y de una lesión complicada. Y sobre todo eso. O sea, yo creo que también... Y además creo que en algún momento... Te he oído creo que en algún momento decirlo, ¿no? Que 45 años. Ya. Es decir, que las chavalas que vienen son mucho más rápidas. Sí. No tienen la experiencia. Pero... Pero joder, a mí como tía ya mayor... O sea, a ver tía ahí con 45 años. Sí, esto... Y tal, te hace... Al final, sí. Me lo trabajé muchísimo. Incluso más que cuando era profesional. Cuando gané el Mont Blanc. O sea, al final dije... Vale, estoy sumando años. Pues tienes que hacer las cosas aún más bien hechas que de lo que hacías. Para contrarrestar estos años. ¿Qué vamos a hacer? Pues bueno... Solo pensaba en esto. En mes de mayo ya estaba completamente obsesionada con el 1 de octubre de 2022. No había nada más en mi vida que esto. Bueno. Sí. Y para cerrar vamos a ir a UTMB que yo creo que es una carrera que a las dos nos gusta. A mí me gusta mucho. Y antes de ayer pusisteis una conferencia muy bonita. La verdad es que desde aquí a quien quiera... Donde haya coles... Vamos, coles y no coles. Pero vamos, es verdad que yo creo que los chavales disfrutaron mucho y los mayores lo pasamos muy bien. Yo no paré de llorar. Todo hay que decirlo. Pues no te lo pasaste tan bien. Sí, sí, no me lo pasé muy bien. Pero es verdad que fue muy emocionante porque pues eso, hablaste un poquito de toda tu experiencia. Y UTMB tienes una historia muy bonita, ¿no? Que es ese año con Emma Roca. Sí. Que yo creo que fue un año para todos los que estábamos allí especial. Y luego sin lugar a dudas tu victoria en UTMB. Ya en 2017, sí. ¿Cómo recuerdas esas carreras en UTMB? Yo, sí, he hecho tres participaciones. Bueno, cuatro. Una tuve que abandonar. Tres participaciones. De hecho, gané el año que quizás no me merecía ganar. Y no gané las dos otras que yo pienso que para mí son dos victorias. Sí, porque estabas más fuerte, pues imagino, por la competencia. Sí. Algún día igual me apetece explicarlo. Creo que estas dos carreras de 2013-2014. Tengo dos segundos puestos, pero yo creo que hubiera tenido que ser una victoria. Pero, y luego, pues como no pasó, 2017, que hice peor carrera, porque, bueno, los ritmos o lo que sea, lo que decimos, no solta caballo rey, pero este año gané. Y bueno, mi historia en UTMB es una carrera muy dura. A mí no se me dan bien las ultras de 100.000, seguro. A mí ni, bueno, yo creo que a nadie, ¿no? Es que es una locura. Es que yo creo que son muchos kilómetros, son muchas horas. Sí, pero, bueno, somos corredores de larga distancia y la otra tarde del Mumblán es un sueño para cualquier corredor de larga distancia y hay que estar ahí alguna vez, pero tampoco muchas. Sí, yo creo que eso es algo que os pasa a todas. El año pasado con Usué Fraile, lo comentábamos, Usué igual ha corrido muchos años y decía que necesitaba poner distancia por todo lo que conlleva, ¿no? Yo creo que ya no solamente la carrera como tal, sino toda la carga que lleva a nivel mediático. Hay una carga emocional muy grande. Los que estamos delante, saber gestionar esto es muy complicado, sobre todo en UTMB. Te tienes que aislar, porque si te plantas en Chamunix una semana antes y dices sí a todo y sí a todas las conferencias y ruedas de prensa y entrevistas, llegas a la línea de salida que no salen de dónde estás. Fundido de mente y de todo, porque es que te roba energía esto. ¿Y cómo gestionas eso? Ya que lo has dicho, sí que me parece interesante, Nubia, porque imagino que no es fácil, cuando estás sobre todo en la élite y estás en esos puestos primeros, es decir, al final a todos nos apetece tener una foto con vosotros, como fan, tener entrevistas con vosotros, ¿cómo? Tiene que ser muy complicado gestionar eso para no decir que no abiertamente, porque al final los medios, esto es una rueda que todo se alimenta. Al final yo creo que se tiene que hablar cuando acaba la carrera, no antes. Es mejor para el corredor, claro, para los periodistas no, pero para el corredor es mejor hablar cuando ha pasado, porque antes de la carrera todo el mundo habla mucho, que yo he hecho esto, lo otro, que sí, que sí, patapán, patapán, pero cuando acaba la carrera al final ves los Instagrams de todos y el 60 o el 70% son excusas. Sí, que lo ha salido el día, lo ha salido de la carrera y ya está. Yo creo que el año que gané me presenté dos días antes de la carrera, no concedí ninguna entrevista y gané en Ultra Pirineo, pasó lo mismo en 2022, no concedí nada, porque necesitas tener el sol, el alma, estar bien centrado en tu esfuerzo, hablar en el campo, mucho que tenemos que hablar en el campo, no antes, es que es complicado. Esto pasa, las jóvenes promesas que ganan miles de carreras, luego los ficha una gran marca y ya no les va tan bien la temporada. Y para cerrar, ¿cómo ves tú, que además eres parte implícita en todo, cómo ves todo este cambio de las carreras desde aquella Cabals del Ben en la cual empiezas a la locura que hay hoy en día, porque yo creo que de alguna manera tengo la sensación a veces de que perdemos un poco, no sé si el foco, tengo la sensación, no sé si de que todo va muy rápido, de que todo es una locura, no sé cómo lo ves tú, que a veces tienes la capacidad de salirte un poco fuera a lo mejor y verlo como... He estado muy fuera, de hecho no sigo mucho el trail y esto me ha ayudado, yo sigo siendo un poco la misma, antes sí que era más puro, éramos menos corriendo, era bonito. Ahora la gente se busca hacer un hueco, las redes sociales son muy peligrosas, no hay tanta pureza, ¿no? Y a veces eso se palpa, ¿no? En el ambiente un poco. Pero bueno, los valores de este deporte pienso que aún están bastante con los pies centrados, sí. Entrada es un deporte muy bonito, muy duro y esto es muy bonito. Además que todos estamos en el mismo terreno de juego al final, los pros, los amateurs y esto lo hacen deporte muy especial. Y la gente que quiera correr o vivir de esto es muy difícil. Yo lo que aconsejo es que todo el mundo tenga un plan B o para mí es el plan A y el plan B sean las carreras de montaña. Esto lo digo a las nuevas generaciones que si se piensan que se van a ganar la vida en esto, nosotros somos un número para una marca y al final hay que tener un plan A y luego el plan B. A disfrutar del camino, a compartir y este es el patrimonio que nos vamos a llevar. Qué guay. Y hablando de compartir, quiero cerrar con una preciosa foto que pusiste en tu presentación en el plan Pirineu, donde había una salida donde estaba Kilian, estaba Toffol, estaba Philip Reiter, estaba Emma, Toffol Castañella, estaba Arnau, Arnau Julián y detrás un montón de corredores. Sí, también estaba Anton Koprichka, Gerard Morales, Anna Frost, estaba Emily Forsberg. Así que, pero me gustaba porque se les veía, se os veía a vosotros delante y justo pegados, que yo creo que es parte de lo que también hace a este deporte especial al resto de corredores. Y yo creo que para cualquier corredor amateur y corredora estar en la línea de salida en un momento dado, codo con codo y hombro con hombro con vosotros, creo que hace de este deporte algo... Muy pocos deportes, pasa. Es que no pasa. Entonces yo creo que es algo que tiene este deporte muy especial, ¿no? No pasa ni en el ciclismo. En el Tour de Francia no se puede. Aquí sí. El Tour de Francia es la otra tarde del Mont Blanc y pasa, o llegamos y corre. Entonces yo creo que es la esencia, ¿no? Y yo creo que eso es la parte más bonita. Núria, muchísimas gracias por este ratito. Esperamos que tu pie se recupere y siempre es un placer. Muchísimas gracias. Núria. Gracias. 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 Gracias.